La enfermedad ósea de Paget, también conocida como osteitis deformante, es un trastorno que se manifiesta por la presencia de una o más lesiones con alto recambio óseo y hay una formación desorganizada de tipo osteoide en los huesos. Estas estructuras óseas afectadas se vuelven vasculares, se vuelven débiles y deformantes. La enfermedad de Paget se presenta aproximadamente en 1 a 2% de la población y una incidencia más alta en personas de edad avanzada. Por lo general se descubre de forma incidental durante el estudio de imágenes radiológicas o debido también a elevaciones de la fosfatasa alcalina del suero, descubiertas también incidentalmente cuando realizamos un estudio de pruebas de funcionamiento hepático. Los individuos afectados cursan prácticamente asintomáticos en el momento del diagnóstico. La enfermedad familiar de Paget es poco común, pero por lo general es más grave que los casos esporádicos. En personas jóvenes llega a producirse, pero de una forma muy rara. Básicamente los síntomas y signos de la enfermedad de Paget consisten principalmente o se diagnostican en pacientes que sobrepasan los 40 años de edad. Y con frecuencia cursa de forma leve y asintomática. Puede llegar a afectar a un solo hueso y esto se conoce como osteitis deformante monostótica. O bien puede afectar también a múltiples huesos, conociéndose ya como osteitis deformante poliostótica. Particularmente se ven afectados el cráneo, el fémur, la tibia, la pelvis y el húmero. Normalmente el dolor es uno de los principales síntomas y es el primer síntoma que aparece. Los huesos se van reblandeciendo, dando lugar a tibias arqueadas. Esto pues obviamente se manifiesta con dolor en las piernas. Hay una curvatura anormal de la columna, lo que se conoce como sifosis. Y con frecuencia se pueden llegar a ver fracturas en traumatismos ligeros. Por ejemplo, que alguien sufrió una caída y sufre una fractura. Debemos sospechar también en una enfermedad ósea de Paget. También si está afectado el cráneo, el paciente puede manifestar dolores de cabeza frecuentes. Y también es algo raro también, pero llegan a notar aumento en el tamaño del sombrero. Por ejemplo, antes me ponía un sombrero de talla mediana, ahora tengo que usar un sombrero grande. En muy raros casos puede manifestarse también como sordera. El aumento en la irrigación o en la vascularidad de los huesos afectados va a incrementar la temperatura local. Las personas van a sentir más caliente la zona que se vea afectada. En cuanto a datos de laboratorio, el calcio y el fosfosérico van a estar completamente normales. Pero la fosfatasa alcalina acérica va a estar notablemente aumentada. La hidroxiprolina urinaria también está aumentada en la enfermedad activa. El calcio en el suero también puede estar incrementado. Particularmente si el paciente se encuentra postrado en cama. En las radiografías, estas son herramientas diagnósticas que nos van a ayudar muchísimo. Los huesos afectados se van a notar expandidos y van a tener una densidad mayor a lo normal. En los huesos largos, por ejemplo en el fémur, en la tibia, en el húmero, pueden apreciarse ligeras fisuras o bien fracturas múltiples. La lesión inicial puede llegar a ser destructiva y radiolúcida, especialmente en el cráneo. Y esto da lugar a algo que se conoce como osteoporosis circunscrita. Los gamagramas óseos con pirofosfato de tecnesio llegan a ser de utilidad para delinear la actividad de las lesiones óseas aún antes de que sean aparentes los cambios radiológicos. Y obviamente también uno de los datos clínicos que vamos a ver y correlacionarlo con las imágenes es que cuando se presentan fisuras o fracturas, el paciente va a presentar un dolor que se vuelve crónico o a veces con un dolorcito pequeño, pues el paciente va a sentir dolor o molestias. La enfermedad de Payet debe diferenciarse principalmente de las lesiones primarias de los huesos, como tumores óseos, como el tipo de sarcoma osteógeno. También debemos hacer diagnóstico diferencial con mieloma múltiple, que es una enfermedad de tipo tumoral en donde los huesos se ven afectados, se desmoronan y ocasionan fracturas constantes, fracturas de repetición, fracturas leves. La displasia fibrosa también debemos de diferenciarla y también lesiones óseas secundarias, como el cáncer metastásico o bien la osteoitis fibrosa quística. La fibrogénesis imperfecta también es un trastorno simétrico raro que puede llegar a simular las características de la enfermedad de Payet. La fosfatasa alcalina siempre se va a encontrar muy elevada y esto va a ser un parámetro diagnóstico de este padecimiento. Si llega a estar aumentado el calcio sérico, también puede haber hiperparatiroidismo en algunos pacientes. Con respecto a las complicaciones, pues básicamente las fracturas son las más frecuentes y se van a presentar con traumatismos mínimos, es decir, si el paciente, por ejemplo, se pega con una mesa, si sufre algún resbalón, alguna caída o si recibe a lo mejor algún pelotazo de manera accidental, van a tener pequeñas fracturas y eso también nos va a encaminar hacia el diagnóstico. Si hay enmovilización y existe una ingestión excesiva de calcio, pueden desarrollarse hipercalcemia y cálculos renales. También esto puede llegar a dar otras complicaciones. El colapso de las vértebras también puede llegar a conducir compresión de la médula espinal, ocasionando dolor que se irradia hacia las piernas. En las lesiones que ya son de larga duración, puede desarrollarse ya como tal un osteosarcoma o lo que se conoce como cáncer en los huesos. Los cambios sarcomatosos llegan a ser sugeridos por un aumento muy notable en el dolor en los huesos, la elevación súbita de la fósfata salcalina y la aparición de una nueva lesión lítica. La afección extensa del cráneo puede llegar a provocar incluso hasta parálisis de los nervios craneales por estrechamiento de los orificios nerviosos y pueden presentarse también eventos neurológicos isquémicos como resultado de un fenómeno de secuestro vascular. Puede llegar a manifestarse también como enfermedad vascular cerebral. Debemos de hacer también el diagnóstico con este padecimiento. La afectación de la región auditiva puede llegar a originar a menudo pérdida de la audición. Esto se conoce también como sensorio neural y conductiva mixta. Ocasionalmente puede presentarse tinnitus, lo que se conoce como zumbido de oídos o incluso hasta mareos y vértigos. Básicamente los pacientes asintomáticos no van a requerir ningún tratamiento excepto en casos que haya una afección extensa del cráneo donde el tratamiento profiláctico puede prevenir la sordera y los eventos vasculares cerebrales. El tratamiento pues básicamente se lleva a cabo con bifosfonatos. Esto se ha convertido en el tratamiento de elección para la enfermedad de Payet. Normalmente se deben administrar en cursos de dos meses de tratamiento. Se puede utilizar alendronato en dosis de 75 miligramos por semana. Se toman una tableta por cuatro semanas durante dos meses y obviamente estar en contacto con el médico de cabecera. El alendronato puede utilizarse también a dosis de 20 a 40 miligramos orales al día por ciclos incluso hasta de tres meses puede llegar a ser eficaz. Hay medicamentos también como el risedronato también que también ayuda, el etidronato, el pamidronato por mencionar algunos. Obviamente todos los tratamientos pues van a depender del estado del paciente, de la calidad de vida del paciente, también de la capacidad económica que tenga el paciente porque todos estos tratamientos llegan a ser caros. El pronóstico generalmente es bueno, aunque los cambios sarcomatosos que se presentan en el 1 al 3% pueden alterar desfavorablemente el pronóstico y siempre lo más importante mantenerse en contacto con su médico de cabecera.